¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, os les traigo otro video de los 7 pekados capítales Grand Cross de la versión global, pues ya está aquí, Escanor, aquí dice Solar Orbit, pero, Escanorra, pues es el único héroe que está, no hay otro héroe, así que tienes una mayor probabilidad, bueno, pues no una mayor, pero sí está, bueno, tiene el 0.5% de que salga Escanor, pero, pues como no hay otro personaje con él, así que pues, si tienes suerte, si tienes ese 0.5%, pues va a ser este güey, recuerden que ya está la animación incluida en el que si te sale Escanor en los multis, son dos personajes SSR, o pueden ser más, pero mínimo son dos, entonces pues voy a tirar, espero me salga la primera para guardar todas las, todos los diamantes que tengo aquí, si no pues, mínimo con que salgan, mendigo, así que voy a iniciar, maldita sea. Nota que si me sale la primera sería, oh my goodness, pero no creo, porque cuando sale, cuando salen los rayitos acá arriba del demonio este, es que es un SSR, pero parece no sería. Ay, mendigo, Escanor, ¿por qué no pudiste salirme a la primera, güey? A la primera, güey. ¡Pull! 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 ¡Hombre, güey! ¡Se la regresó! Bueno, primer multi, fallido, no va a encendir nada. Pero todavía quedan muchos diamantes, todavía me quedan muchos diamantes para tirar, así que espero el siguiente sea el de la suerte, así que vamos con el siguiente multi. Venga Escanor, venga. ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Ya sacó la ramita el Meliodas! ¡No se puede! Pero, pero, me ha pasado. Saca la ramita, Y de todos modos sale un personaje SSR, así que, eh, esto no se acaba hasta que, se acaba. Miren, ven, SSR, ¿qué les dije? A veces la ramita saca SSR, y ven. Vamos, espero que sea Escanor, Escanor, por favor, por favor, para guardar diamantes, por favor, güey. Tienes el 0.5% de salida, mira el Simón. Simón, dice Simón, tiene el 0.5% de salida. El, el, el Caín. Este Gryamor. Ah, ah, el Power Ranger Gryamor es simbólico. El, el Golgius. Este, a Leone. El siguiente es SSR, creo. El siguiente es SSR. Hijo de tu madre, tu hijo. Ay, no. El siguiente es SSR. Ay, el Marmas, el Mamas, el wey del barril. El Mamas. El siguiente es el SLR. Golgius, debe ser el último. Ah, no, este sí es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡A la segunda! Vamos, ya no hace falta que tire más, porque no quiero gastar más diamantes de los que, de los que tengo ahorrados. Porque recuerden que puede, puede, hay una posibilidad de que salga la, que pongan la colaboración con el slime. Entonces quiero tener diamantes para tirar por los personajes estos que van a ser limitados. ¡Vamos, pero vamos, Scanor, vamos! Ya sabía yo, sabía que me tenía que salir Scanor. Ya me había jodido mucho el juego con otros multis que salían off-banners. El Simón dijo, Simón, va a salir porque tiene el 0.5%. E igual el vato del barril, el Mamas, también dijo, va a salir de... Aquí está, el, el dios Scanor. Ha dicho, yo decido salir en el segundo multi. Y salió en el segundo multi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué número era él? No, ya, el pelón soplas este del Reifus no me interesa ni nada. Ah, ven, Simón, otra vez dijo, Simón. Yo al principio salgo, Simón. Y al final dice, pues, Simón, vuelvo a salir yo. Ah, ven, el final último era el Simón. Pero vamos, Scanor, Scanor. Ah, pues, qué bueno que me salió Scanor rápido. Hubiera preferido que sea el primer multi, pero pues él dijo, yo voy a salir al segundo para que, para que, para que dure un poquito más el video. Les repito, no pienso gastar más diamantes porque la otra, la última vez que gasté lo bruto, pues, no salió nada. Y, pues, para que el Scanor, de todas maneras, va a estar en el pool general. Puede salir en los tickets SSR de la parte 1, creo. Entonces, pues, ya, ya lo demás que me salga así, así, solito. Pues, este fue el video. Espero les haya gustado. Espero les haya salido Scanor a ustedes también rápido, sin que gasten muchos de sus diamantes. Si les salió el primer multi, pues, qué suerte tienen. Si no, pues, pueden de todas maneras guardar para seguir. Recuerden que el banner de Scanor termina hasta el 12 de mayo. Pues, espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.